Verde Estoy para los pobres Para los niños No lo has visto, no? El que? Te he pasado en Discord No, el skate no, ya lo has visto tu eso Si, lo he visto en RZM Pero tu no has visto otra cosa Que no te gusta, pero no, te voy a comprarme el punto skating Y me voy a perecer Hay un mod Para jugarlo junto a Skyrim No me jodas, vamos Y te he dicho Y te he dicho de coña Que entramos los dos y nos haces un tour Porque no se nada Es como un nuevo Experimentando con unos veteranos Vamos a hacer eso Un especial no? No Si puede tío Existe el mod de jugar juntos Vamos a hacerlo Es broma Veré cuanto cuesta esta oferta Tiene que ser Claro Skyrim Si Si no pirata 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 Si no PIRATAS Pero el quiz no es baneable Mira, todos los negros deberían no existir, es lo primero, son monos de la serba y ves. Ah mira la temporada, encima hay un negro, esto no va a pasar nada y si me banean me la asentamiento arbolado, tres nuevas ciudades, vamos a la primera. Este es el primer director, ¿que pasa Miguelillo 1994? Te vas a decir su por su voz ahí, ten cuidado, que yo entré y me dijo uno, eh si me sigues, te sigo. Ya lo se, hay mucha gente aquí. No, pero en tuyo no habéis tantas ya, antes que como es nuevo ese sitio, vamos a decir, si juegas conmigo. He chimeado aquí, un mes, un mes. ¿Hay un mes? Ayer me entró uno en Twitch diciéndome, ¿puedo jugar? ¿En serio? Pero no era Fortnite, era Payday 2, ¿sabes cuál es? ¡Tontigua! No, mi puta idea, un Alberti. Con Alberti y con Jesús. ¿Te lo puede creer, Quillo? A la cara. Me dijo un tío random de Twitch que siempre juega con nosotros. Qué escopeta, a ver, ¿esto qué es? Qué guapo, es muy selvático. Han metido armas, nada. Sí, 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 pero totalmente. A ver. Ah, un fusil. Y está... ¡Hostia, guapo! Un fusil de asalto. Un asalto para una escopeta, nada, no. Mira, me lo pone... Ni una bala, no. ¡Hostia, Alberto! Pero que temprano, ¿no? Sandro está online, en Quick. Sí. No lee el gafa este, sí, sí. Sí está en Quick. Ya voy, ya voy, ya voy. Que no te haya puesto el chat, coño, Alberto. Pues eso, yo estoy en Kick. Me he pasado Kick, lo siento. ¿Qué ha pasado? Que no, me he pasado, pero alguna vez ya está. Me salva. Temprano, porque como ha coincidido... Claro. Ha coincidido por la cara. Me meto que ya está, carajo. Vamos, que has acopiado, Bill. Sí. Acopiado todo... Estamos en África ahora mismo, ¿no? Una ser bajín. Sí, se puede decir que sí, compañero, por favor. Ayuda. Cuidado. Cuidado. Ya, el mío va a ser un directo spray, me tengo que ir a las dos, o sea que... El mío va a ser... ¿En coño? No voy a trabajar. El mío, Alberto, te tienes que crear una cuenta de Kick y seguirme, ¿te imaginas? Ah, jajaja. Esto basta. Este marín... En teoría aquí, te llevas el 95% lo que ganes. Sí. Si es que te dan. Al principio. Si es que ganan, cabrón. Claro. Mucho mejor que la mierda esa de moraja. Lo malo es que... No hay Prime. Es todo real. O sea, no es difícil. Claro. Exacto. Ya costaba, carajo. Me metes el dinero, me metes ahora. Claro. Salta mucho más alto y con gravedad baja mientras esplinta. Qué guapo, director. No daba ni el Prime. Este fusil me gusta. No, a mí no. A ver. Qué vergüenza. Qué marido con la lumbre. Qué marido. Qué marido. Qué marido. Me quedan dos partidas. No. offendóis. Qué marido. Nosotros llegáticos fueron 4-6-6-6-6-6-6-6-6-3-3-6,7-6-6-6-6. Va, 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 va. Si. 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 Por ahora no hay nada nuevo, ¿no? Aquí ya... Que hay corajas de... No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hay una bola. ¿Qué? Se quedó ese Otio Prime ya, tío. Quiero ser Peptimus Prime. Pept... Optimus. Hostia, Sandro. Sandro. ¿Ya quieres, Jesús? ¿Qué es eso? Escúchame. ¿Tú te acuerdas... Las plantas que vimos con Belén que nos enseñó... Que explotaban? Emmm... En la vida real. Hombre, que explotaban, ¿no? No, pero... No, pero... Bueno, sí. Pero que... Si las tocaba con el pie, saltaban. Muy alto. ¿Tú sabes? En la vida real? Ah, no, esta no es. Ah, no, no. Fail, fail. Espérate, espérate. Es que estas... No era. Si, no te acuerdas que dijimos... Son los pepinillos de no sé qué. Mira, ve. Mira esa. Mira, mira. No. A ver, a ver. Ya, no, vale. Espérate. No hay otra. Estás a punto de crecer. ¿Esto qué haces? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Dónde está? Hombre, yo no me acuerdo de nada de eso. Yo creo que yo no estaba, ¿eh? Y también está como una persona. Yo creo que sí. Mira esto. Claro. Y te ando a ver. ¿Qué es? ¿Aviza? Sí. Que guay. Te sigue, cojones. Es guapo. Es como lo de fuego, pero... Mira, 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 mira. Tarducho de escopeta. ¿En serio? Es el nuevo, la aviza. Es el nuevo. La mejor a esta. Con la cara. Con la cara. Con la cara. Con la cara. No sé, tengo una caba. Está guay el mapa, ¿no? El nuevo mapa. No, no. Me recuerda... Al mapa este personalizado que hacíamos un juego de armas. Me recuerda... Ni Forest Priest. También. Las carreteras. Sobre todo por las carreteras. Curvas. Y... 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 termico que cojones he ganado la partida con esto he ganado la partida cheto tío que tienes un cheto con el termico veo a enter mira a ver, mira sandro, 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 me llama alberto, ahora me voy sandro mira, no estoy mira, mira que salto mira que salto meto no, no, no con mi habilidad ahora, mira, mira que guapo, el salto ese ostia, donde va porque he mezclado mi pasivo mira, mira, mira encima en caer este es normal pero como he cogido la habilidad esta de salta con modo gravedad lo veo, eh porque es no movilidad y he mezclado las dos cosas me ha levantado el quinto pino ostia, un horno interesante como se llama sandro en quick eh, no conozco eso sandriu en plan S mayúscula A N B R E W no me carga no me carga no tengo internet o que no entiendería nada dios no me ha seguido a alguien pero no se quien me ha seguido a alguien Albert, has sido tu? que hable la persona bienvenida al primer seguido mira, esto se ve muy rápido que le he puesto la alerta del Skyrim por cierto la de subir de habilidad que raro y Alberto, eres tu? eres tu? si eres tu habla que me estás raro de mal vez que ha usado el móvil no? porque no está usando el... ah no, no puede claro, el móvil no tengo otro medio cuidao bueno, que me haya seguido muchas gracias y bienvenido eres el primero asi que quedan 99, vale? ha puesto hasta eso de 10 subito claro para meter más presión porque eso se quitan 7 días si? el de seguidores no lo se el de su lo he puesto un mes el sub ni de coña pero bueno dile que de nada ostia, ole es ah, que has puesto bot rix si adiós naibot buen bot, en verdad naibot es una mierda para que competente ahora pero es diferente igual que Twitch si, si, se han copiado una mierda si, si, es una copia es más el creador es uno que era de Twitch creo pero que esto, en teoria, tiene que ser mejor por coj** para que no hay gente viendo a Just One no hay gente viendo no se que ya, pero nosotros son, hay gente entonces jajajaja ¿Seran de ahí gente buscando dinero? yo que se ¿están de dinero, no? Yo que estoy buscando, espectadores Ya no se Hay gente ahí que buscan eso Hay tanta gente nueva También los que están ahí dentro creo que es los que buscan Si Los que buscan Seres tíos Claro Entonces lo que voy a hacer es tener un corchón de Fieles Se puede mojar Y me los llevo a Twitch Osea Sandu mira He perdido Estoy sucio Como Skyrim ¿En serio? Si te imaginas que Skyrim no lo ves ni en Instato No lo buscan por categoría A ver si te enseño como estoy Me lo doy baña creo Que se moja la ropa no? No no pues mira Hay gente hay gente Pare tu Deja la música no? Te la suda Claro me la sudo Pues yo no No soy ni afiliado ni nada Uy soy chita carajo el chiste mierda Alberto eres el primer seguidor Ejército avispa Yo no sé quitar la música Porque tu lo tienes que quitar claro En verdad En verdad Ahora es mejor ponerle Quick Quick En vez de kick Quick En vez de Twitch Quick No te jade La plataforma que tiene pinta de cerrarse una semana? Si Si ¿Os acordáis de la temporada de TheGrefg que se fue a no se donde? Y volvió a Twitch A donde ahí fue? No se se fue a otra plataforma A Facebook Gaming Si se fue a un sitio No se fue a un sitio Nuevo también ¿Cómo era tío? No era Facebook No otro 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 super nuevo Vamos ¿Alguno nuevo te acuerdas? ¿Para tu te acuerdas Alberto? Yo no me acuerdo No, no Era trobo Yo probé trobo solamente Te lo he probado todo no? Si Te lo he probado todo no? O sea que te lo trae Pero eso es que TheGrefg se fue a la plataforma y volvió a Twitch Para que tu veas Pero normal que vuelven son grandes esos cojones Yo no vuelvo a Twitch ni de coña Me viene Ahí lo convencí a Es broma Esto va a ser una mierda No se va a meter ni el trato Otro Bueno total que se fue O sea que me hizo gracia Yo que el chat está bugueado o que? No, ni nadie Está bugueadísimo No, ni nadie No, pero que no veo Espera un momento Si, también pues una vez Que se que como he bugueado Si, si Y la pantalla más grande la tuya que el chat Totalmente Ah mira 5 personas pone que hay Bueno, por nada Bienvenidos No se si es verdad que hay 5 Si el móvil no lo puedo poner bien Si, ahí Ahora 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 si puedo leerlo vale? Lo que ponga ahí No se le digo ¿Y dónde está el 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 Fuzil este de Lo diré Él deρη Sergio, ¿tu me escuchas? Vale Cuando te callas me raya una barbaridad Pero ya no es problema mío Por internet y que te has caído verdad? se ha caído el pago mongolo no puedo bajar bájate baja salta de la tormenta venga vámonos te podría llevar a merda de la tormenta afuera pero bueno no lo voy a hacer y ahora que? pues esto y esto tu tienes el hipershard todo eso todavía no? si por qué quieres lo que hago David? Alberto no veo lo que pone ahí que has puesto? dos emojis dos emojis? vaya mierda no lo detectas oye de quick personalizado eso es un emoticono no lo de no me lo pille en el chat no me lo pille yo lo estoy viendo esto tiene bugazo seguro pero en plan gif emoticono pero yo lo veo Sandro como podes verlo tu yo no lo veo te lo juro tu muevo d una mierda le estoy movio una mierda mira no se vea que no? jaa y me etiqueta alberto en el chat ha sabu como nombre no se ve el emoticono tii Si buscas ese nombre en Quick, Alberto te saldrá. Arf. Tabuk. Estabuk. En Quick. Pero el mío estaba cogido. Me lo tenía que cambiar. Pero bueno. Sandriu es mejor. Imagina que tengo mi puto nombre real y no me dicen Sandra cuando le den 0-0. Bueno. Pues a ver. Sandriu. Sandriu. Sandriu es Sandriu. Más que Sandra. Qué pena Alberto allí con el LoL. Verdad. Sale, sí, sí. Dale que ha estado ahí. Arf. Qué pena tío. Y allí perdimos también el Tato y yo. Casi ganamos pero no. Vienen. Creo. Ahí, ahí, ahí. Están ahí, eh. Oh, está la tuya. Vamos a ver. Esperad un poquito. Mira, mira, mira. Alberto, ¿sabes qué es lo bueno de esto? ¿Qué? Que puedes ver a los dos en pantalla pequeñito porque no es la misma aplicación. Si la tienes en el móvil, claro. Vaya, 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 vaya a tirar. Venga, Alberto, unos LoL. Están todas las puntas en puntas, dice. Jejeje. Ahí sí, ojalá. Que me quede con ganas. Ya también me quedo yo también con ganas, tío. Qué pena. ¿Con ganas? ¿De qué? De LoL. Le gané la partida de LoL. En LoL. Me la peda. Hiciste un directo aquí en LoL. Lo vi. Duró media hora. Tú estarías... A ver, ahí me mete gente. ¿A media hora? No, me voy. Porque me la dije, ¿para qué? Es que es lo mismo todo, tío. No es lo mismo, 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 tío. Ayúdame, ayúdame. 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 Sigue, sigue. Voy, tranquilo. No puedo ganar esa. No puedo ganar esa. Uno menos. Y yo. Uno menos. Espera, 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 espera. No puedo. Como siempre, me decepciona. No sé por qué te has metido en todo el medio. ¿Qué yo? Porque me habéis visto mucha gente. Bueno, nivel 1 todavía. Nivel 5. Tengo que me la skin. Yo me las he metido un montón. No, 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 no. Que la skin ese verde no es. Hostia, ¿o qué es esto? Uch. Me ha de 50 euros, tío. Y lo hice ahí, eh. Por eso estoy aquí. Vale. Y lo hice ahí, eh. Por eso estoy aquí. Como que cargue ya el juego. Nada. Por f***. Que pena ese nivel 100 óptimo, tío. Qué jocen. Así que hasta final de temporada. ¿Hasta cuándo termina? 25 de agosto. Que rápido, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Dos meses. Hombre, es rápido, ¿no? Sí, sí, es muy rápido, en verdad. Sí. No, pero a lo mejor es lo típico que ha disparado expanding hasta septiembre. No tengo WIFI o qué? En el móvil. Me joda. Qué mierda. Qué mierda, tío. Va a conseguir esto, en serio. En serio, en serio. En serio. Pues hay que poner... Claro, habrán dicho el verano. Todo el mundo puede jugar. Claro. Para que ponemos más tiempo, ¿no? Porque tarda tanto. Salte, Sando, salte. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la lobby? Porque a mí hoy ya me ha metido en partida. Justo cuando lo he dicho. Y porque el WIFI no me va en el móvil, tío. Pues entonces... Entonces porque... A gastar datos. A gastar datos. A gastar datos. A gastar los putos datos en el móvil. A gastar datos. No. Pues... No. Me gusta más? Don' Kuri. Don' Kuri o Kuri. Don' Kuri o Kuri. Don' Kuri no será aquí. Ojalá. ¿Que vas a estar aquí hoy? Diez horas. Diez horas? Ahora es como Sandra, también es una LOL, lo ha dicho Alberto. ¿Te imaginas? Me gusta más StoneCrew, imagina. ¡Ay, cabrón! Por cierto, esto lo quería hacer en Twitch. Pero mira. Los LEDs. Ah, es verdad. Se ve una tira de mierda. También cuando vuelvas vas a poder estrenárselo otra vez. ¿El qué? Que cuando vuelvas a estar allí vas a estrenarlo. No, no voy a volver. Yo te voy a encontrado. Pues dile a tus amigos que vayan para allá. Ahora también lee esto el FABU. ¿Si por qué? Claro. Que lee el chat. Lo digo, lo digo. Al menos lo del bot funciona. Que pone bienvenido a la familia. No sé qué. Oh, familia. Más cosas copias imposibles. ¿De quién de ti? No, de todo el mundo. Todo el mundo pone familia, tío. De su comunidad. Bienvenido a Skyrim. No te odio. Aquí nadie lo conoce. Lo harías, bro. Esto es aquí yo. Esto es aquí tú a sacar dinero. 7 espectadores y nadie dona. Eso me parece muy feo. La verdad. Ya estáis dejando dinero, tío. Y ni un follow. Claro. Que es darle el puto botón que yo. Dale el botón, ya. Dale. Y eso, veniros a Twitch. ZABU. Gracias, Tven. Con el espalón, cabrón. No te deis cojones, que esos siete os vengáis a mi canal de Twitch. ZABU. Si esos siete no sois bot. Irá a Twitch. Tengo que escuchar yo la alerta de seguido, ¿vale? Venga. Si no sois bot. Si no la escucho, considero que sois bot. Pero son bot. 5. O 5, venga, los que hay. Se han ido a Twitch. Se han ido los bots, claro. Los bots han escuchado. Los bots han ido. En mi show. Dos se han ido a verle. Jajajaja. A Twitch. Jajaja. Hostia de Baina, que guapo estaría eso. Sería guapísimo. Pero como trasladar, ¿no? Los espectadores, ¿no? Mira. Sandro, si yo cojo ahora. Y me pongo el Voicemod. Y hago lo de cantar. En las Lianas. Guapo. Por favor. Venga, clip. Sí, clip de Twitch. Yo aquí puedo hacer clip también. Me imagino que será de otra manera. No sé cómo se hacen. Son muy liantes las Lianas. Porque no tenían un sitio. O sea. Vale la redundancia. Te llevan los árboles, chico. Estaban los putos árboles. Amo, las Lianas tiene que ser un puto mono, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Mono de verdad. Sí. Metáforicamente. ¿Cómo te refiero? ¿A qué país? Por la cara, a ver. Sí. Ha sido él el que lo ha dicho, ¿no? No. He dicho ¿qué país? España. ¿De qué país el mono? ¿Dónde va a ser de África el mono? ¿No es marrón el mono? Marrón. 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 owąoz. Un bufé libre. De no reglas. Me gusta la gala de Hario. Me mancho de barro, ¿verdad? Ah si, te puedas tirar como tú quieras. ¿Se ha visto? Guapísimo, andas más lento. Me mancho de barro. ¿Cómo? Mañana baneo. Alberto porque has subido a nivel 1. ¿Y eso qué has hecho? Ah, subo de nivel. ¿Se has suscrito? Soy Pokémon. y yo venga todos los que estáis, subid de nivel también, hablad cojones soy un poco malo de ahí pero porque subes de nivel no entiendo nada a lo mejor yo evoluciona puede ser mira, no, os pongo tirador a ver ah, térmica es una llave escopeta siempre y el francotirador no mira, es como una thonson mira, de tambor pero esto es un fusil pero es super impreciso pero 45 para impreciso tú ayer merendando en no sé qué café no hay una broma no, no te vi, pero pasé por ahí a las 8 y dije yo, le pillaré pero no a las 8 o no, a las 8 no estaba yo ahí a las 8 o cosa por ahí porque ya estaba volviendo mi cárcel de todas mmm, pues fue al lado a gusto del tranví ya, ya, literal no, que si hubiera pasado en el momento no, no, es que imposible, claro a lo mejor yo pensé ¿se quedarán hablando bastante rato? mmm, no, porque a las 8 me voy a tener yo que estar logando y hoy después voy a ir a las 8 al gimnasio por primera vez por primera vez en la vida también después de dos meses nunca es tarde para no guardar ahí otro mi que me está ayudando ¿cómo? como que te está ayudando porque si, nada pues como si ¿cómo? si, nada yo voy ahora o sea, pues dejad de poner el directo de fondo Alberto la mejor hora es esta, tío a la una y pico cuando no hay nadie claro, a la hora de comer o a la mañana está oscuro porque mi familia se queja de que ponga luz y son pobres, pero bueno, ¿eh? que se hago estos peos pero bueno, total, si lo importante es el juego no mi puta cara no hay que reaccionar ni nada, ¿sabes? ah, que es un directo pocho, espere, para quedarnos con la tecla de que como... es un directo pocho, pocho es muy pocho el directo es la experiencia de robar los dos juntos esto casi eso pero ¿y esas bombas que hacen? las juntas ah, vale, la has disparado tú lo que sé, no tal ¿tira la cascada, fa? guapo ¿eh? ¿nos tiramos por la cascada? no, no puede ir en tu olla me voy a tomar sorbet este tiene huevos y mientras caigo, a ver si hay huevos incubar son los dos nuevos y uno coge en el muñeco Sandro si, ya lo sé no lo sabe no lo sabe no sabe hostia eh, bienvenido medallovip music también he estado por aquí en Twitch no sé quién es bienvenido, bienvenido muchas gracias por seguirme eres el segundo te lleva a los platos, ¿vale? a ver qué te dice te lleva a los pero a ver qué te dice a ver qué te dice ole, ole, ole oscaracoles y yo ¿por qué no lo puedo montar? ¿qué hace? que me estaba matando ¿qué hago? ¿se puede correr? pero no se pasa nada ah, que nace ay, mira yo no salta nada ah, claro lo tengo que abrir, ¿no? del huevo, ¿no? claro yo no salta nada, chaval ¿cómo? ¿qué hubo? ¿cubo? ¿cómo? ¿cubo, parcero? ¿se puede jugar? ¿qué dice? ¿este dónde es? ¿esto qué es? ¿qué te refieres? este es de la luna de la temporada ¿no? este es de no serás de de Portugal ¿no? ¿no me imagino? ¿cómo se costó en el gimnasio de Colombia? parcero ¿cómo que se puede jugar? ¿a qué te refieres? jugar se puede jugar pero no se puede jugar aquí con nosotros, ¿eh? ¿me imagino? broma, broma ¿broma de qué? ¿verdad? broma, coño ahora eso sí ¿se de Colombia? ¿qué pasa? ¿puedo jugar contigo? no tiene ni los puntos no tiene ni los puntos para... pues, no, puntos no hay aquí, ¿no? no, pero tenéis que conseguir puntos a su vida ¿tenéis? una pregunta ¿tenéis puntos de canal ahí? no, no a ver, ¿puedes jugar? ¿puedes jugar? ¿ahí en Colombia ¿tenéis puntos de canal? eh, sí, no porque no hay trío ¿qué ha pasado? ¿qué es eso? Dios, no ¿no? poder jugar puede pero no hay tríos en Fortnite y ya creo somos dos si hay uno más, sí ¿por qué te vas a dejar seguir? Dios, ¿por qué se palian? ¿por qué se están matando los dinosaurios? no, es que engana una vez no, es que engana está por currar montura de alguien eeeeh... ahí es el Gregkine ¿por qué le ha dado un tiro? joder, eso es los chars de térmica, tío medallo, si somos cuatro, sí puede jugar ya la sabe, está metiendo porque de tres no hay es una puta lo han quitado a ver es que la cosa piensa lo como te llamo piensa lo que cada vez que viene alguien le decimos que juguemos entonces nunca a ver ya que ya no es porque no juegue el chiquillo que quiere jugar que juegue pero es que mi problema es que somos tres y tres no hay tríos ya cojones que hacemos no completar contra cuatro es una mierda así que si otros seguidores vienes jugar entonces si no hombre pero alberto que tiene que ir vamos que alberto que no te va pero si me siguen en twitch si que pueden jugar que es como un follow por follow en verdad claro que no merece la pena la gente que no no yo no yo no yo no yo no yo no yo jugamos no nos jugamos adios dejar de seguir claro que guapo no se ve a ver yo que se mira mira yo no tengo la espalda por mi jugamos pero lo galo o me da yo cuando se vaya a zaboo podemos jugar Sandro mira esto Sandro Sandro te estoy siguiéndome mira tío Sandro mira mi espalda a lo transforme que es esto se transforme el ultimo frio una menina de donde de fortnite Tato de fortnite que ha dicho que ha dicho Tato ya no he dicho nada Tato esta aqui no no esta no ahi no estas ni de coña Tato estas a kick una misión Tato Tato esta kick o no tío como se usa esto ¿te hago una gana de usarlo? esta a kick si queréis ver como uso esto id a twitch si queréis ver como uso esto donar 1 euro a nadie y pierda partida y por que no lo usas donar tío de puta Alberto lo que me da coraje lo que me gusta en verdad es que no salgan los espectadores que hay realmente para que quede congelado el número porque no sé quién carajo entre que no, entonces eso creo que es bueno. ¿Puedo hacer una partida ya o qué? No están andando vale. Corre, corre, huye, huye. Mi Dino, Dino. Dino. Vámonos. Vámonos Dinozaurio. Mira, mira, mira el cabrón, mira. ¿Dónde vas tú? Ven. Dino, ataca, hijo. Dino, ¿dónde está el tío? Dije, ve con las plantas hechas de mierda. ¿Me ha matado el dinosaurio? Vente, Sandro, huye. Huye, Sandro, por favor. Me ha matado el dinosaurio. Huye, ya he ganado. Huye, Sandro. Esto es súper delay. Tendría que haber una forma de... De esconderse. Eh... ¿A ti te gusta el rust, Sandro? Bueno, lo que has probado. El rust. Pero te gustaría. El rust rollo... Lo hace como el forest cuando lo pruebe. Que no me va a ir. Ya. Pero si tenéis mods... Para que vayáis. Así que... Donarme dinero para un ordenador, ¿vale? Ya, déjame. Ve, mira. Si quieren... 10. Un H de todo. Tío, como sé que te lo vio. Nada menos. Dele. No estás solo, tío. Que sí, que no me hace falta nadie. Venga, la otra mano. Mira la otra donde va a ir. Pero, ¿y las tías? Lo ve, ¿no? Lo ve, ¿no? ¿Y las tías qué? Hostia, estoy ahora mismo en un sango. Era así que no, eh. ¿Y ahora qué hacemos? Así no. ¿Qué vas a hacer? Así no, así no. Ay, se están peleando. A ver... A ver... Este es bueno, eh. Este es buenillo. Es buenillo, es buenillo. Es buenillo, es buenillo. Tío, ¿por qué tengo delay? El de los disparos. Tío, ¿por qué tengo delay? El de los disparos. ¡Socorro! Ahí la adormen. Te estoy salvando, te estoy salvando. He matado a uno. Ya, ya estamos unidos, ¿no? No. ¿Dónde está? ¿En un árbol? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Qué hijo de p***? La liada, ¿no? Te ha liado, ¿no? Oh, oh. Tengo que bajar por aquí. La ha liado, ¿no? Sí. Pero Alberto se ha quedado flipado así. He visto mi parte. No, 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 no. No, no, no. Pero una cosa. ¿Cómo quieres que juguemos con nosotros? ¿Con él? Espera. ¿Qué? ¿Tenía amigos? Ah, no, no, no. No tenía gente. Entonces estaba solo, claro. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puede ser que la gente quiera buscar...? Es que no entiendo. Amigos jugadas en stream, ¿no? En vez de poner completar. Tío. Ponla completar y este amigo de la gente de ahí, ¿no? Vale, quiere con... No sé. Quiere salir en el directo. No sé. Eso más random. La hace ilusión. Yo nunca he hecho eso. Es que yo por mí... A ver... ¿Qué juegues? Pero claro, es que la puta edad que es eso, tío. No, tío. No. Yo también prefiero tener amigos de verdad. Yo también prefiero tener amigos de verdad. No, Twitch falso de... A ver, si dona ya... Me lo pienso. Es un buen amigo, ¿no? Sí, ma. ¿Y un dinosaurio? ¿Y yo que yo? No, 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 no. ¿Tío? ¿Habéis grabado esto? Eso, gente. Me ha dejado algo tú. Me lo he dejado huevos. Cuidado que hay otro. Ya, ya, ya. Esta temporada no me gusta mucho, eh. Lo que no sabe de esto de miedo. Ay, da igual. La tormenta, Vin. Hostia, puta. Qué guapo el cañón, ¿no? Sí, tío. Qué guapo el cañón. ¿Dónde estás? Muerto. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Hola. Copeta, 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 copeta. ¿Los copetas género? Hola, cago. No me gusta matar a la isla. Por lo nada, Fede. ¿Quién el cura? ¿Quién el cura? Tajeta. Abajo. Aquí. Cuento esto, eh. Como estoy aguantando aquí, eh. Sí. Qué cañón es ese, eso que hace. Es la polla, tío. Ah, dame. La minigan, ¿qué es, no? Minigan, cojones. Carajo. Sácalo, sácalo. Un momento. Quiere que atropede. ¿Quieres sacarlo? Espera. Estoy muy lejos. Si tengo tiempo. Pues nada, me voy. Te aviso para lo del LoL. Si tengo tiempo. Venga, vale. No. 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 Adiós. 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 No me ni apagó, tío. Lo lo he hecho antes, tío. Lo ha tormentado esto. Lo ha tormentado esto. Chao. Bye bye. Tío, estoy parada de vida, eh. Ahí, chao, chao. No, lad. No, no. No. No me pude hacer eso. Que cañon no hace esto. Me hay que ganar. ¿Habes todo el cañón? A ver si me sale, ahí está perfecto, me hago de salve tío, me debe 50 subs, venga, ojalá Los frenos así de ricos eh, y los frenos hace todo Me ha matado, incluso ha ganado, y si esto se escucha no Sando, quedan 2, no me decanamos No, no te imaginé porque no Me ha reiniciado, ah que quedaban 1 de 1, yo lo ha ganado, yo solo Me cago en la puta Sal, sal, sal Puta Que mal, que fey, que fey Mi hermano que si tengo AP de ese galo Oye, me lo ha mandado al Ghoul lo mismo ¿Por qué? Hola Hola Venga, dale Venga, me da skin Uh, el copilopo Te he puesto al atorio? Al atorio todo Es verdad mejor, hace tiempo que no lo uso al atorio Porque hace uso todas las skins que hay Ya, pero si no te toca una buena ahora Mira yo por ejemplo, un cagardo ¿Esa? ¡Esa vive! Me ha tocado esa Así la usas, nunca la he usado La verdad que si, dale, pero me gusta más esto Yo sabía que la he usado al copiloto Tengo ahora mismo los mismos servidores en kick Que el nivel del pase Vamos a intentar llegar al nivel 100 Y tener fin Venga, por favor O sea, cuando lleguemos al 100 del pase tenemos que tener fin aquí ¿Vale chicos? Si no, no me vale Si no, es un mail Si talos el pudo cuenta Probando la nueva temporada Fortnite Directo Express con Sandro A ver, esta me he puesto todo ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ves tú que hay? O cinco En tu de estos seis Ah Yo creo que son bots Claro, siempre ya sabes Niño sin caño Pero coño, puedo hablar al niño, ¿no? Niño habla, hola Hablaos niños No sé, es que yo me encontré eso, lo de... Que no muerdo, ¿sabes? Pero planto un niño de... Si te sigo, ¿me sigues? Si habláis ahora mismo os doy un nebula a cada uno Se me ha ido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Léelo? ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡El euro! ¡El euro! ¿Y tú me has seguido aquí? ¿Qué? ¿Tú me has seguido aquí? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? A ver... Va con mucho diréis, ¿no? La alerta No ha sonado la alerta No ha sonado la alerta, tío No ha sonado la alerta No ha sonado la alerta No ha sonado la alerta, mejor allá No ha sonado la alerta No ha sonado la alerta ¿Cómo se llama? El pueblo este que era muy largo Ah no, pero es un templo ¿No parece? ¡Exactamente! ¿No? Me refería a otro ¿Cómo se llama? Que eran unas casas gigantes... O sea, no es así Una ruina, vamos No, no eran ruina Estoy hablando de pueblo Cuando éramos antiguos La temporada 1 Sociedad Sibarita No, no Comercio, no No sé Tu madre en tanga Que... Que guapo el ambiente, ¿verdad? Vale, no hay armas, ¿eh? Vale Estoy probando todo lo nuevo, ¿eh? De esta temporada Sandro, te vas a quedar flipado Soy Skyrim Sí, hombre Tío... No hay nada No, soy... Daredevil ¿Qué? Joder, los puntos que los canje Los... Los puse todavía en tu ordenadito Ya es Sandro, mira esto, por favor Nada, pero me lo digo porque es físico Es un ataque físico ¿Qué pasa? No me hace falta armas, ¿vale? ¿Que te hace falta armas? No, 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 no hace falta ni una Soy full... Esto ¿Cuál es tu arma más favorita? Esta Espera Mírame desde aquí Desde ahí Te veo Voy, voy Desde allá, ¿no? Sí Iba a ser más épico tú desde ahí arriba Pero bueno ¿Eh? ¿Eh? Sí, hombre ¿Un Boomerang? Sí, sí, sí Qué bueno en Mario, cara, tío ¿Te ves? ¿Qué yo? No usa arma, te lo juro ¿Cómo Darth Vader, vamos? ¿Cómo Darth Vader? 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 No, pero como físico Ah, y podemos devolverla cuando uno os quiera O sea, que vuelva rápido, ¿sabes? Ah, y rebota un montón Qué guapo, ¿no? Pero eso no tiene una cadencia, digamos No, y no se gasta, mira Se partirá, imagino que lo uso, ¿no? Que desuso, no se parte No tiene nada ¿Sandru? ¿Cómo se llama, eh? Se sienta y quita Se sienta cada golpe, eh Claro, si le das y vuelve ¿No? Y rebota, eh Si lo meto aquí, rebota, irá Te imagina hacerte una triple kill ¡Guapísimo! 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 ¡Ah, sí se parte! ¿Se parte o no se parte? ¿No tiene un edidor como tal? No No sé Yo creo que no 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 debería. Pero estos dos otros dos. Lo van a bajar. Lo van a poner vida después. ¡Eh, pero ya! ¡Mmm! ¡Marte! ¡Aquí no me puedes decir nada más! ¡Sí, pero aquí sí! ¡Ahí 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 sí! ¡Está pillado! ¡Pep! ¿Has escuchado? Te estás mirando como Pep. ¿No miras? ¡Pep! ¡No! ¡Auuuh! ¡Me has pido pan! ¿Explota? ¡Pow! ¿Explota? ¡Pow! ¡Pow! ¡Está loco! ¡Eh! ¡Drow! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, Drow? ¿Drow? ¿Quién eres, tío? Que no recuerde mal es el que tenía dos cuentas ahí y se metió en Resident Evil. Que me hizo una raíz de un tío que no me mostró la cara. Es verdad. Estoy aquí, probándole una nueva temporada de Fortnite. Y yo aquí, en Kik. ¿Qué tal con tu vida? Era de Argentina, ¿verdad? Que no recuerdo mal. Y si recuerdo mal, es que soy un desgraciado. Lo siento mucho. Pero es que no me acuerdo de la gente que pasa mucho tiempo por aquí. Pero bueno. Espero que estés bien. Y te vaya todo bien. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es de Argentina! ¡Oye! ¡60! ¡Pum! ¡60! Lo mató. ¡Mmm! ¡Oye Argentina! ¡Oye Argentina! ¡Ole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién tiene una tarjeta? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Fíjate. ¿Snipe? ¿Has hecho tú? Pues yo no sabía lo que no sabías Lo de la comida O del mundial ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no lo vas a ver? No sé Nuestro objetivo Cogernos a alguien, ¿verdad Sandro? Sí ¿Se muerde y no se abre ese hueso? ¿Salta muy fuerte? Sí, sí ¿Pero no te quita vida? ¿Tú? No ¿Puedes usarlo a tu antojo? ¿Lo puedo curar? No ¿O qué? ¿Tú no? O sea, esto tiene la ley de la física vastísima ¿Le botas miedo? ¿Y no? Estoy flipando con el buberon ¿Por qué hay todo el día aquí para cogerlo? Dice Uff, ya antojaron Ay, de lo nuestro el drago, eh ¿Cómo? 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 ¿Qué quiere coger? ¿Y antojaron? Dice ¿De qué? De coger ¿De? ¡Coger! ¡Coger! ¡Ah! ¡Coger! Claro ¡Flan, cogeme un plato, ¿no? ¿Cómo fue ya? ¡Eh! 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 ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Vamos a usar el batalán! ¿Vamos a buberon? ¡Alejo, no! ¡Llega! ¿Cuánto alcance tiene esto? ¡Ah! ¡Tengo de ver! ¡Un poco! Es un poco miedoso, creo No, pero... ¡Llega, lega, lega, lega! ¿Te has pasado cuidado? ¡Hay un franco ahí! Ya Yo le cojo ¿A mí? Si le doy Soy gay Vale Me ven, me ven, me ven, me ven ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¡No! ¡No le dan! ¡No le dan, tío! ¡Tío! ¡Tos falso, esto! Le he dado No en la cabeza, pero le he dado Pero son tríos, tío Porque veo mucha gente ahí Echando bonos Que nos va a quitar la vida Si, ya me van a poner ¡Ah, vale! ¡Ah, bleh! No puede ser que no ganemos, tío Ni una Vale, vale Yo espero No he ganado todavía ni una partida En la nueva temporada Espero ganar Yo tampoco Antes de ir Me caigo Me queda menos de una hora, tío Ganaremos Sí, ganaremos Aquí ya es de día ¿Serán las 10 de mañana, no? ¿O cómo? ¿Qué hora es? ¿Ocho horas, no? ¿Cuántas horas? Ganan, 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 ganan ¿Cuántas horas son, tío? No, aquí también es de día Pero es que me tengo que ir a trabajar Hacer cosas de laburar, ¿no? Como quien dice Dios, estás todo lejos, tú Claro, el punto Que viene la tormenta Son las 8 y media Dios ¿Esto qué es? ¿O tiene el efecto subidón? ¿No usas lianas? Empezando el día, literalmente Uff Empezando el día Uy, está buena la escopeta ¡Ostia! ¡Sandro, que te muestras que se puede cortar! Ah, no Guapísimo, se ve Parece que no ¿Cuánto quita esto, bro? 33 Me ha quitado los barret No Venga, dale Vámonos, anda Me hace unos chilacos, ¿vale? Con eso A ver, voy a mirar la La balón de caída, ¿no? Obtienes visión térmica Y genera salud Mientras vas Hablamos de un animal Con la cara ¿Cómo tengo visión térmica? ¿Cómo tengo visión térmica? ¿Dónde está la visión térmica? ¡Dio! ¿O obtienes visión térmica? Pero no tengo visión térmica Avispero, chaval Y con cada eliminación consigo uno Vale, pues cuidado Porque hemos esperado Sube, ya Sube Ah, que tú tienes eso No tengo eso Que he saltado a una seta Y encima estoy sucio ¿Ahora cómo bajamos? Ah, sí Mismo, ¿no? Ya sé, ya sé Ya sé cómo Ah, sí, ¿no? Como eso Y hacemos y ya está Ah, es por ahí De todo modo Que fail, tío No hay lia No hay lia ¿Eso qué es? ¡No, espérate! ¡Escudo, escudo! ¡Puta madre! ¿Qué es? Espérate, de diso ¡Eso, de diso! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Me creí que no me bajan Cuidado Hostia Vale Vale Hay gente Está oguillo Está muy roto, ¿no? ¿Ganaremos este partido? Sí, ¿estás ahí? Vale Confío en tu palabra En tu predicción Nada, menos mal Una que me caerá el barrio ¡Dios! Ah, no, un poco te creas Le he dado el barrio Cien donde se... Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Pero es que le he dado No sabía que llegaba ¿Y el otro? No sé No, muerto de una, ¿eh? Mmm 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 Eh, hola Se me ha buggeado ¿Tú me ves buggerán? Sí Yo no ¿En serio? Hostia Como El de Quarry El de Quarry no era otro ¡Ah, está buggeado! Está bien, está horrible Mira, me muera invisible Mira, me hace magia ¿Veis esto? Esto es un clip ¿Vale? Mira, me hace magia, ¿vale? Mira, me hace magia ¿Veis que no tengo nada, ¿no? Pero... ¡Gah! Lo lanzo Y regresa Lo lanzo Pues yo te veo que lo cogen Sí Pues yo soy malo, tío ¿Tú sabes lo que yo veo también? ¡Dime! Bueno, vamos ya Ahora aparece Corre, que no vuelva muy gran en mí, eh Qué guapo Se me ha echa de par la rueda ¿De verdad? Es que no vuelva muy gran Estoy de todo lejos Que no vuelva Sí, corre Que no siga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Uy, casi Sí, pero se nota ¿Eh? Dios, Dios Tarda un montón en llegar, ¿sabes? Ahí hay un cañón de esos que te gustaba Y yo... Me voy ¿Te imaginas lo has comentado? A todos, te lo has dicho y me voy A ver, no me ha gustado Es fuerte, es fuerte Es fuerte de cojones Y se le cagará que solo No sé qué carajo hace el cañón es Puedo liarla Mucha cura O sea, al revés Mucho daño Ah, tú Gente, gente Nada, le ha cagado Porque me he enfocado Como... ¿Dónde vas? Tienen puntería, eh Ay, espero Tú puedes, eh Creo que tú puedes Sí, sí, con eso ¿Qué caras? Uno, te lo haces Y ahora el otro El otro va a venir para ti, eh Por tu lado, otro lado Por atrás tuya, atrás tuya Otro lado, Sandro, ¿el otro lado? ¿El otro lado dónde está? ¿Ese? El Sandro ¿El otro lado? Ay, yo no... Atrás tuya El otro lado De más al lado Atrás tuya Es un mal equipo, tío ¿Dónde vas a entrar, boludo? Y hace una cosa con la cámara A ver ¿Tú, tío, tío, tío No se vea No se vea Se vea Eh, ¿te ves? Porque no me escucha Es, ¿eh? No se vea No se vea ¡Ah! ¡Ah! ¡Haita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ara! ¡Ara ahí! ¡Uh! ¡A la vez! ¡Anda! ¡Ah! ¡Va a caer un árbol! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Es más allá hay gente! Efectivamente, muerto. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 La vela es como la Switch, literal. Rojo y azul. La mosca. ¿La mosca? ¿Qué pasa? Tiene cara de poto. ¿De qué? ¿De poto? Se ha dicho poto. ¿Qué es poto? Un insulto argentino solamente. ¿Pero quién? ¿El moscardón este? Sí. La cara se ha bogeado. Se ha sacado otra vez la alerta. Tiene cara de poto, tío. No sé. Tiene cara de poto, tío. Porrotón. Sí. Sí, poto, dice. No sé qué significa, pero vale. ¿Poto, no? ¿Poto será como feo o algo así? Tiene cara de feo. Para que lo sepa, chaval. Estoy en Quick. ¿Te imaginas? Sí, se va ahí. Sí, me lo hago. El Spandard. Claro. Eh, una misión. Bueno chicos, pues hay que hablar al 102, ¿no? Para ser famoso aquí. Sí. Ah, sí, venga. ¡Oh, pero que me ha tocado! ¿Por qué? Claro. O sea, cara de culo. Vale, tenemos mini escudo. Tenemos poti, chicos. ¡Oh, esta pistola! ¡Ah! 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 El dios ese. Hay que hablar como TheGrefg también para ganar. Sí, chicos. Bueno, chicos. En cinco minutos. La gran partida. Contador. Y me follo a mi prima. ¿Qué? A mí también. Ya lo he dicho. Hay que hablar como un desgraciado. Hay que ser un desgraciado. Hay que ser un desgraciado. Pero me gusta ser natural. No, claro. No hay que ser natural para ser famoso. Yo también. Yo también. Aquí en esta selva que hay. Que pueda haber. Aparte de monos. Ni animales. Que pueda haber. Lo más parecido a un animal. Que... Venga. La de Walking Dead. Hay que la adivinar. Viste. Que guay. Esto es comida, ¿no? No. Fuera. Fuera. Que puerta. Lo de correr. y que se abra la puerta de un golpe. Como son automática. O ponerse todo absurdo. También se hace... Bueno, sacia. Es porque no se puede. Oiga, chicos. Bueno, sacia. He dicho. No se puede, no. Es que no se hacía antes. No son automáticas. Son correderas. ¿Vale? ¿Te pareces al Tu no me te cabra Saraman biche ¿Eso quién? ¿A ti? ¿Quién es ese? Al Vavani ¿Que Vavani tio? Tu no me te cabra Saraman biche Ese es Vavani ¿Y que es Vavani? En serio, un cantante de mierda Ah bueno Nombre de mierda No se Como sea Vavani con No tengo ni la cara, es el latino Vavani eh Otro mono Ah, y puedes decirlo tu que era de Ibai Sandro, no tengo aquí nada de radio Si, que es una arvóndiga de sana Que me voy a comer una arvóndiga ahora creo Ah vale No es eso, entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Que es un chiste, es un meme Porque eso dice Caraman biche Tu no metes cabras a Caraman biche Si tu estas delgado solamente ¿No? Estas relleno y todo bueno Si, estas delgado Mira, para ser famoso, tengo que este es como Vavani Claro, soy una arvóndiga Una bola Y después ponerme dieta Exacto Ah vale, es un meme Ah, será de la jungla Así que voy a hacer directo de comer solamente ¿Vale? Voy a empezar a hacer directo de comer Voy a comer mucho Voy a empezar 304 kilos Y una dieta ¿Vale? Esa que es muy fuerte ¿Quién Duque? ¿Cómo se va? ¿Duque? Creo que te está troleando Hmm Perdón eh, que estoy comiendo ahí, no a tiempo ¿Qué está comiendo? El paquete ¿Eh? El paquete de camonera, es brome No me joda Ya, ya, se te han tojado Y el mío eh Hmm Todo celoso El meme Ah vale, es un meme también Joder, cuantos memes hay Hmm No, tenemos meme Por esto, esto no va a haber nadie imagino Pero bueno, te pregunto ¿Has hecho lo del código de MIGMA? Si, lo tengo ¿Lo tiene? ¿Te funciona? No, a ver no Si, ¿por qué? What the fuck, te funciona Hmmmm ¿Le has probado si te funciona el código? Hmmmm A mi no me funciona Me sabe descuento y todo ¿Qué hablas chaval? A mi no me sale nada ¿En serio? A mi hermano tampoco Te has hecho algo que yo no he hecho ¿Eh? ¿Torlearte ahora? Me ha probado Seguro Jajajaja A ver, es que no es miripolle No lo voy a probar No lo voy a probar Te has rayado, fuerte Digo, siempre te funciona todavía Te has cagao, Frank Caca Ay, ok, V, fuera ¡Eh! ¡Ese es invisible! ¡Oh! Vale, ya sepa que si ve el barro ¿A qué? ¿A esconderte? Si, no, no le veo Con las gafas esas Con la... ¡Opuloso me parece! ¿No le veo? ¿No le veo? En térmica no En térmica, gilipollas Ya Yo, yo lo hago cámarao Ya Uno menos El otro está allí El otro está allí Ganamos, esta ganamos Me siento poderoso Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos ¡El pum, pim, fuera! ¡Pum! ¡Pum, pam! ¡Pim, pum! ¡Fuera! ¡Fuera! No lo elimino yo Ya, soy yo Ya, soy yo Yo soy chero, fuera Más... Más... Más tarde, más tarde Más tarde Killo, allí hubo un accidente Camerotranvía ¿Qué pasó yo? Ojalá haberlo visto No, no lo sé Un coche, mejor Yo lo sé É... Es rotonda Darte la pista No Otro rotonda Que tú no conoces Ha dicho que gana Todas son rotondas, eh? No sé Pero siempre son rotondas No me lo he hecho, ya No sé Pero siempre somos rotondas Tengo más calor que cuando Chicle... cuando Paula... Mira, hice una cosa ¿Esta? ¿Eso va a ir bien? Cuando Paula shockó en los coches shock Hace un año justo Sí Ya terminó la esta de Chicleana ¿No ha ido? Hace un año le gusté a Paul 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 No te imaginas que mierda Eso que yo Os la vamos a grabar Esto ni de coña de lo veo El Twitch me lo peor Pero tío ¿Ahora que vas al colegio, Brau? No me se habéis ido Hace calo aquí ¿Qué strapputler? ¿Qué? Eso es ruso La zona ruso No, pero... Drau, ¿tú que vas al colegio ahora? ¿A la... ¿Cómo se llama? Preparatoria ¿Tú que vas a la prepa? Prepa, a ver... Que cara oigo, ¿no? Preparatoria 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 se llama Es una broma Es una broma Sandro es muy cachondo Es muy... Humor negro y esas cosas Si... Cuidado, flota ¿La que flota? Él no ¡Pum! La preparatoria 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dándome vas a morir? No... Pruévete de ahí Estás disparando a todo el mundo Si... Si... Pisa el barro... ¿Vale? Le... Le... Aparte hay que te hace lento Pero bueno... Tienes balas de... Un... 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 No, no tengo Si no tengo... Vamos a ver si le cae a alguien, ¿no? Lo sabía... Sabía que alguien le cae a alguien... Si... Aquí ha habido un tío Se ha matado ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí hay otro Mira el otro, mira el otro No le he dado, no le he dado Me he dado ¿Sanguis, tío? ¿Por qué? ¿Estoy pasando aquí? ¡Sanguis, sanguis, sanguis! Aquí, aquí, aquí ¿De qué eso? Aquí, ojalá ¡Sandro, aquí! ¿Aquí dónde? Estoy yo aquí contigo Aquí, gente, escucha cosas Si, me están disparando No, pero es que he escuchado por ahí... Por alante y por la derecha Voy a cerrar Eh, que veo por más, querido Yo, ¿su arma es mejor que la mía o qué? Yo le ve ¿Le vas? ¿Cómo puede ser posible, tío? No, 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 me revienta No, 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 me revienta Esta mierda Yo debe ser que la reviento ¿Viene ahí mentirolina? Es la puta mierda esa Mátalo Mátalo No, me joda En el fondo Co... Lo pego Vamos a perder Morimos, morimos No, no, no Mátalo, mátalo No tengo que recargar su fusil Bien, corre, corre, corre Corre, acércate ¡No, no, no! Atrás tuya Atrás de la escalera, está Atrás de la escalera, he dicho Ahí Detrás de la escalera Va por mí, va por mí ¡Corre, va por mí! ¡Ay, que me caí! ¿Me he hecho daño? Huyo, huyo, huyo Huyo, huyo Carajo, voy a quedarme ahí Hijo de puta Ah, nada Es que necesito curarme Bueno Revive, compañero, ¿no? Lo revive, eh Lo revive Me di igual, me di igual Ah, no Me di igual a todo Lo siento Coño, lo voy a ponchado Ya son dos Hay que ganar la partida Sigue, focus Ese es otro Cabrón Al delante, ¿no? ¡Ay! ¡Yas! Hijo de puta Como la película Yo pienso que las palabras argentinas son raras, pero dan risa Extraputen significa estará pudriento ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Para qué? Mira, me ha tocado una skin que pega Mira Mira Pagueti Mira Nestea Pero ¿Está pudriento? ¿Qué significa? ¿Está pudriento? ¿Está pudriento? Esta puede ser mi última partida Bueno, depende Espero que no Espero que la última la ganemos Pero, por favor ¿Podemos vista caer la puta jungla? No me gusta No hablas Comiendo Pero cuando la temporada caemos en el antiguo contemporáneo Claro Porque tengo que caer aquí siempre Si Creo que se Que hay 5 bots Ah, que tenemos No hablas Hola. ¿Me entiendes? Si me entiendes, presa el botón de seguir, por favor. Si eres inglés. O sea, tú vas a un barrio y le dices, Killo, eres un superpodredo, Killo. ¿Eso es un insulto? Está superpodrido. Es como un tonto, era un tonto. Muy blando, muy mierda el insulto. Sí, lo has hecho. Ya he comido. ¿Qué? Ya he comido. Ya he comido. ¿Qué era? ¿Espagueti? No, lo he echado antes y sí, no me entiendes. Dejada carabonada. No, tomate. A ver, carabonada, ya estás deseando tu... una carbo. Una carabonada. Entonces el código ese no lo has hecho, ¿no? Es que sí, lo tengo ya. ¿Y no lo has probado? No. Máster 15, Sandro, ¿cómo va a funcionar, cojones? Porque hay gente que lo ha funcionado, es bueno, pobre. Pues entonces es un insulto negro que es racista. ¿En serio? Qué guapo este paraguas. No se ve a qué le tiene esta paraguas, yo, bro. Es el primero, si no. Se le gusta a EW. Seguro que le gusta a EW. ¿Qué más le gusta, Sandro? EW, si estás viendo esto. Me cuento. ¿De qué vamos a hacer clip? Noo, tío, no. Noo, tío, no. Noo, tío, no, tío, tío. Noo, tío, tío. No, tío, tío. Noo. 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 Estoy desculpado, pero no. Mono es monstruo. Es el insulto más racista. ¡Oh, mami! Sí, sí, yo te curo. ¡Cúbreme! Yo te curo, yo te curo. Todo mal entendido. Te curo, joder, vengo. Vamos a ganar, ¿vale? ¡Gente! Llegamos a 100 personas. Ahora me tengo que ir para mi lobby. ¿Para tu lobby? Claro, para tu lobby. Para su cama, a su casa, ¿no? Ah, ¿que te va a dormir? Sus respawn, ¿no? Sí, pero... Ha empezado el día y te voy a dormir. Eso es bueno. ¿Qué, Sandro? Dinero. Como que, eh... Ahora cuando lo tengas... Me tiro un pedo, ¿vale? Venga, por favor. Abuso, te preocupes. Ya viste que ha subido el vídeo antiguo. Buenísimo. Ah, sí. No tiene... No tiene éxito. Sí, él sí entiende. Te ha dicho a ti, Sandro. Te ha dicho que ha dicho en la cámara. ¿A que lo entiendo? Claro, ¿eh? ¿Y por qué no me sigues, tío? Porque está bien quick. Pero... Pero... Justo ahí. Justo ahí, vamos. ¡Que salgan! ¡Sargan! ¡Sargan! Haz dos casas, bro. La tontería se ha sido brutal, eh. Vale... Mmm... Cabronazo, ¿no? Vale... Menos... Vale... Te lo digo. ¡Pam! Muy mal lo he hecho, la verdad. Si pones esto, te sale. Ahí está, ¿ves? Ahí se le me ha echado a ese. No veo nada. Esperamos... No estoy en directo en Twitch. Que tonto polla. No, no estoy en directo en Twitch. Estoy probando en... La mierda de Paco. I went to go see how place. ¿Qué? Vale, venga. Si no te iba a ir. Me went to go... ¿Qué dice? Es que ha dicho que quiere ver cómo jugamos, ¿no? Mmm... En inglés, ¿no? Mmm... Si. Echa en inglés, dame. Ahí es. ¡Falladísimo! Quiero aguantar ne... ¿Qué es esto? Televisión térmica y regenera solo... ¡Uh! Pero tiene que estar en animal. ¡Qué guapo! Y también te está en mi última partida, sí. ¡Oh! Esa es la última partida de entonces. Sí. Porque el sonido y... ¿Qué coño es eso? ¿Ese sonido qué es? Ese sonido que ha sido. ¿Qué sonido? El tirirín ese. No sé. Ha sonado un tirirín. Ok. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué sonido? ¿Alguien puede decir que es tirirín? ¿Alguien puede decir que es tirirín? ¿En el juego? No, no es en el juego. Ah, te has seguido. Pero ese sonido no tengo yo. De seguir. De seguir. No. Creo que tiene mezclado entonces. Qué rayazo, tú. ¿Qué ha sido eso, tío? Es que no sale ni en el bot. En el bot. Claro, ¿por qué? Como... Creo que está mezclado. Salen los dos... Las dos cuentas. ¿Te acuerdas? Como... Hostia. Uy, es verdad. Qué rayazo. Claro, tengo activado las alertas de Twitch. Claro, coño. Que me ha... Carajo, me ha seguido los dos lados, breve. Todo falso, tío. No. Todo falso. He escuchado cosas de Quick de Twitch. Claro. Se ha escuchado el tirirín de Twitch. El director... El director de Quick. Y sin embargo, el de... El de... No se ha escuchado... El sonido que tengo yo. Eso sí está podrido. Es la subida de nivel. O sea, gracias por seguirme... Como lo tiene. ¿Drax? ¿Cómo le digo? Drau. Vamos a dibujar. Ah. Pues bueno, nunca me voy a volver a Twitch. Pero, perdón. Drau. Esta es mi última partida. Esta es mi última partida. Es 100%. Qué pesado. 100%. No, verdad, porque... No quiero llegar más tarde. ¿A dónde tienes que ir ahora? Hasta las 8. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8. ¿Cuando salgas para el gimnasio después? Mmm... No creo. Era más mañana. Y hoy no he ido. Así que fíjate. Yo tampoco llevo tiempo en mí. Me da pereza. Ayer sí fui. Empecé bien. Pero claro... Porque digo, ¿para qué? Si no me bajan a... Ya, pero es que... Estoy igual de bola. Pero es que soy una puta orgánica. Y eso, y Miguel me está ayudando. Y bueno... Miguel, ¿cómo te está ayudando, tío? Otra vez, otra vez, otra vez. Ya que... ¿Cómo te está migando? ¿Cómo te está migando ayudando? ¿Tú por qué no te viene el sábado, Quillo? No. No, no, no. ¿Sabes quién viene, Quillo? No, no, no. No, no, no. La que tú seguiste en Instagram. ¿Ahí? ¿Las dos o una? Una con... La de Miguel, Quillo. De Miguel es suya. ¿Por qué no viene, Quillo? Que es el día perfecto para que venga. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Por favor, Quillo. Que tú sabes conocer a la gente. Yo que sé. O sea, es la alusión que me haría. Es que no te quiero obligado. No te quiero decir nada más. No te quiero obligado, gracias. Ya, pero lo has hecho. Bye, Papus. Bye, Drau. Gracias. Adiós, Drau. Gracias por seguir. Grande. No sé cuánto años tiene, pero... Ni yo. Pero eres grande. Argentina. ¿Qué día, Sandro? ¿El lunes, viernes? Sábado. Sábado. Qué perezo muy bien. Qué guayla otra vez, coño. Más perezo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es para quedarse en casa. Tranquilo. Pero va a ser domingo. No me han tocado el huevo. No, no. Tú sabes que mis eventos son esporádicamente esporádicos. Pero sí. Son quedadas. Y no vamos a salir. Finalmente, cualquier otra vez. Son quedadas. Encima. Encima. Tú puedes. En plan. No te digo que bebas. No bebas, cojones. Y ahí te aprovechas de la gente. Le di a ti. ¿Qué eres, Shoka? Le dice. No. Y le dice. No sé. No sé. Y ellos no saben nada. ¿No? ¿Cómo? And they didn't even know it. Ja, ja, ja. O sea. Y ellos no saben nada de esto. Lo que sé. Claro. Algo se ha dicho. Hmm. Sabemos algo de inglés. No somos tonto los españoles. Me imaginan hecho nada. No hay un montón de inglés. No hay un montón de cosas. No hay un montón. Imagina que bebas y no te acuentas. Esta aburría. ¿Habéis te olvidó de bebas de la foto? Por la calle? Sí. No te he imaginado y visto. Dos minutos, veinte fotos. Yo no podria eh, pero la verdad. Yo creo que no podria hacer eso. Que humilada al carajo, que asqueroso. Creo que odiaria tu rostro. Eso es lo mas lo de caer bien a la gente, imagino. No lo bien a la gente, se lo cae bien. Más bien, jajaja. Más bien, no se. Más bien que. 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 Lo haciendo es lo mismo eh, con ruido. Está guapo este. Pero lo voy a ver. Es para hacer que se bote. Ya que ha quitado las espadas y todo. Si, pero con esto no volamos. ¿Que no? No, en verdad no he volado más, eh. No he volado ni mi coño. Se ha movido otra vez, tío. Quita más daño si vuelve rápido. Ya me sale que tengo dos folos, una más. Sando, ¿te das cuenta? Que lo puedes decir que venga más rápido. ¿Tú qué quieres? ¿Qué te manda a alguien a la vuelta? No, no, que tenía otra pinta, ¿no? ¿Tú crees, no? No, no creo. Yo no creo. Mierda. A ver... A ver, que tengo que preparar las cosas. Ahí. Que cosita, hijo. Ay... Por las cositas. Espérate que ha dicho algo Drau que no lo he leído, espérate. Ahora te leo Drau, un momento. Ay. Ah, no Drau, que no te vale X-Men. Si, si, pero que tengo que pagar las cosas. Las cosas. Hay una tormenta, ¿no? Tengo 25% y no puedo llevar esto. No. Ah, eso esta va a merdar on the ground, creo. En realidad no hablo así. Solo yo puedo escribir en otros idiomas, pero si alguien me habla en ese idioma, pues no voy a saber nada. ¿Qué? ¿En serio? Escribir chino es épico. Bueno, te espero, amigo. Ahí está, pues eso. Qué fuerte, ¿no? Cuidado. Desde cuando tengo yo esta mochila, qué casualidad, ¿no? Es como la planta de... En chino está guapa. Y la comida es china, ¿no? También. Mentira, yo no lo probé nunca, ¿no? Yo sí. La japonesa es la que no... Los tallarines de internet. Es guapa la planta esa, ¿eh? ¿Para qué hay? Es como la de esta temporada, ¿no? La que explota, ¿no? Mira, el tallador este. No era la temporada antigua este talladro. Sí, es verdad. Me suena, me suena. También puedo hablar portugués y otro idioma, joder. Estaba que no se quiera, no. Ya que hay un señor que le ha dado a la rival. Tampoco no me he dado 10. Me he quedado 12 bien. 13 bien. Nada, ¿qué es un cien esto? Una cosa así y dos absence. ¡Eso es un moro! No, ya. Cuidado, Sandro. 16. Vale, se gana, aunque no hemos botado nada. Bueno, el tomo ante 3. ¡Eh! Es un pobre... niño. Un pobre que va por ahí, en 3, 2, 1. Sí, pero estás a su amigo por ahí. ¿Y? Pero no lo veo. Me lo veo a la amiga, no lo veo. Me lo veo a la amiga. Sí, pero estás a su amigo por ahí. Qué perro, ¿no? Bueno, ahora sí. Adiós otra vez. ¡Adiós! Cuidado. Yo también voy ahí dentro de nada. No se va, no se va. Esta no es la última. No, me voy a quedar, en verdad. Paso, paso. Que se busquen a otro, ¿no? ¡Ja, ja! Claro. Todo fácil, ¿eh? Un más de uno allí. En... Cuidado. Vale. Como si te digo, tú te quedas follado, guillo. O sea, no bailas, no. Increíble. Increíble que... Coñazo. O cuando te desoplo. ¿Qué? Nada. Es que... Ahí solo tengo mi... ¡Oh! Ah, bueno. Pero eso es bueno que te... Claro, si te entretenes, no te queréis, eso. Eso es bueno, si te queréis. Es que tú me irías cuando la ganemos. Claro. Así te vas con gustito en las manos. Claro. En la... ¡F***! Vale, no tirate, mira. No saben ni sexo. No, bro. Vale, chico. Vale. Vamos. Vamos. ¡Once! ¿El tiro? Sandro. ¿Qué? ¿Con qué año? No, once. Que quedan once. Once. Jejeje. Venga, vamos. Que mal sitio estamos, ¿no? Tengo térmica. Tú también. Sí, hijo, pero... Pues no están. Están manchas de barro. No se ven. Ahora sí. Flota, flota algo. Están ahí, usan el contrato de gente. El coche. Un, el coche. No volando, no al aberto. Hasta el capillo. Has flotado coche. Vámonos, vámonos, que tenemos un portilla de avanzar. Bien hecho. Vámonos, que tenemos un portilla de avanzar. Si no veas, corre. Vamos fuera, cojones. Como fuera... Creo es que ya te diré mi edad por accidente. Once. Jeje, no. Ni si te da por accidente. Si yo no, no. ¿Qué haces de ircoyar? No, no. No, tormenta. Y me he quedado, y me he quedado. No es un accidente, se me hizo ir a la mesa. No pasa nada, no me voy a hacer nada mal. Tormenta. Se me se cae la sencilla, tío, vaya mierda. Pestañeas. Quiero terminar la partida, justo para irme en tirar una ducha y rápido. Increíble. Tío, ¿no le puedes dar ni una bala? ¿Qué? ¿No le puedes dar ni una bala? Tengo tiempo, se va a darse, tío. Me está disparando. Se me secan los ojos. ¿Has visto que más si se ha caído? Sí, igual, ya te olvidaste. Pero si no me olvidé de Argentina. Dímelo. No me olvido. Hostia. Te ha olvidado. ¿De qué se le acorda este? Se está matando la tormenta. Ya, hijo mío. Y a mí, por tu culpa, me van dando paz. ¿Claro? No. Es el último que está siguiendo. Un poquito de 5-5, madre mía. Encima hay un cabrón. No, dispara. Encima hay uno aquí. Qué ganada ha pagado la play. No. Qué mal el tío, mal sitio. En el agua. Cuidada, anda hijo. No lootéis. No tardes ahí. Eso he hecho. Venga corre, curre, me curre. Vamos a perder, por tu culpa. No perdemos, no perdemos. Vale, no digas nada. Perdemos. Si ganamos, te quiero. Cúrate ya, córate ya. Ya está, curado. Dios, madre mía. Carajo, argumento. Corre, corre, corre. Sí. Toma, coge esto. Espera, vente arriba. 3 segundos, vente arriba. No te cura ahí. Al carajo, la curación. Tío, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, escudo, 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 está bien. Ah, no, si nada. No puedo estar aquí abajo. De igual, de igual. No, para allá, para allá. ¿Qué has hecho? ¿Cómo no te has ido saltando? Ven, ven, ven. Sandro, no por ahí, no. Que ya ha subido, por favor. Ya. Yo qué sé, tío. ¿Dónde está? Sandro, necesito el agua. Estoy más en el sentido del carajo. No cura, esconderte. Por favor, Sandro. Ven. Ven, sube aquí conmigo. No, 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 ahí no se puede estar. Es aquí, el límite. Ven, cura. Estoy sudando por todos, hasta la ceja. Cuidado, izquierda. Nadie. ¿Atrás? Me cubro. Cubre. Atrás nadie. Es imposible que haya nadie, tío. A la izquierda. Me voy a enfermancha de barro, cabrones. Allí. No dispare. Vale. Allí hay uno. Uno, ahí. Solo. Vale, por eso, por eso. ¿No lo ves? Ya. Hay dos. Vale. Vale, el otro, el otro. Tiene que bajar el otro, creo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, 61 a 1. Al que está apuntando ahí abajo. Tenemos que ganar con... Le dejo, eh. Cuidado que tiene que bajar el otro. Ya, ya. Me cago en tu puta madre. Gana tú. No, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tírame para allá si quieres, pero gana tú. Ven para allá. Corre. Nada, nada. La tormenta, por... Tío. Qué pollo, tío. No me he dado cuenta que la tormenta ha ido para allá, tío. O sea que... Ay, ay, ay. No. Tú puedes ganar todavía, eh. Creo. No creo. Construiré. ¿Te imaginas? Pero, ¿qué haces? Es que creo coger esto. Me voy a coger, ¿para qué? Nada, nada. Dios. Claro, más cerca, más... Yo me voy a ganar ellos, tío. Mejor disparar, creo, ¿no? No sé, no sé. Yo qué sé, yo qué sé. Ha estado bien. Bueno, ya ganaremos otro día, eh. No, voy a ganar ahora. Ah, pues ganas tú. Yo me voy. Gracias, Drau, por estar por aquí. Te tengo que dar. Una hora y media, no está mal. Si quieres ver a Sandro, están quick. Gracias, Drau. Nos vemos. Fum. Gracias, Drau. En el video. No, no te esto, ya está, estás, confío. No te quiero. 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 Te quiero. Gracias.